Si salgan que viene una creciente, si viene una creciente allí, salgan todos de acá, salgan que viene una creciente. Como un ángel, integrante de la defensa civil en Huacari Valle del Cauca, salvó la vida de varios bañistas tras creciente súbita de un río. Un miembro de la defensa civil del municipio de Huacari le salvó la vida a un grupo aproximado de 12 personas que se encontraban bañándose en el río Tablazo. El sorprendente momento quedó registrado en este video, donde el socorrista de la defensa civil les informa sobre el riesgo que corrían dentro de las aguas del río, ya que se aproximaba una enorme creciente. Si salgan que viene una creciente, viene una creciente allí, salgan todos de acá, salgan que viene una creciente, salgan del agua. Estas personas muy agradecidas con el integrante de la defensa civil le hacen caso y salen de inmediato del río. Segundos después de esta alerta, llega esta enorme creciente del río y todos los presentes en ese lugar quedaron completamente sorprendidos al ver la fuerza de estas aguas, que donde inicialmente se encontraban tranquilos bañándose. Y gracias a la labor del socorrista se pudo evitar la pérdida de varias vidas de estas personas. Las personas que se encontraban bañando, miren, gracias a Dios, vean, miren señores, creciente del río Tablazo que desemboca en el río Sonso. Gracias a Dios pudimos hacer prevención para evitar que la gente hubieran podido presiones personales, señores. Gracias a Dios.